Tras seis meses de intenso debate, finalmente esta semana fue aprobada la reforma tributaria. Un hecho que el Ministro de Hacienda calificó como histórico porque es el cambio estructural al sistema más profundo de los últimos 30 años y porque involucra una cantidad de recursos muy relevantes para el Estado. Son 12 las modificaciones que comenzarán a regir en el periodo 2014-2017. De ellas y de su implementación conversamos con el economista Bernardo Fonten. ¿Cómo estás Bernardo? Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias. Hablemos a grosso modo los grandes hitos de esta reforma tributaria. Mire, yo creo que aquí en definitiva lo que se ha aprobado es un aumento de impuestos muy importante de todo tipo de impuestos específicos, a los cigarrillos, al tabaco, etcétera, etcétera, al impuesto de timbre, en fin, una aplicación del IVA a las viviendas y un cambio de impuestos a las empresas y a las personas muy importante. Todo lo cual significa un aumento de impuestos general. Y yo creo que una de las cosas buenas es que con esto ya el gobierno definitivamente va a contar con los recursos para financiar su programa. Afecta a todos los contribuyentes. Evidente, va a afectar a todas las personas. Esto en realidad es una cuenta, digamos, de un restaurante. Uno va a tener una cuenta más alta, otro más baja. Pero todos van a pagar esta reforma, no hay duda. Hablando del protocolo de acuerdo que se firmó en julio y obviamente que luego pasó por la Comisión de Hacienda, luego por la Cámara de Diputados, ¿qué aspectos quedaron en concreto y qué aspectos no se respetaron o se agregaron? Mire, se agregaron básicamente tres cosas. Un tema es un impuesto a los autos nuevos, que me parece a mí que sobra, porque ya hay un impuesto a los combustibles, de forma que era innecesario, y que lo único que hace es postergar el sueño de todos los chilenos de tener un auto nuevo. Se incorporó un tratamiento especial que permite repatriar capitales, platas negras, que no pagaron impuestos, traerlas a Chile con un impuesto de 8%. Y eso ha generado gran polémica durante esta semana. Polémica que yo comparto, en realidad creo que eso era innecesario y no es conveniente privilegiar a gente que no pagó los impuestos que debía. Pero el Ministro de Hacienda dijo que esto no era un perdonazo, él el textual lo que dijo, no era ni un perdonazo ni un blanqueo, sino que obviamente que era un 8% para dar un incentivo a que solo durante el 2015 ingresen capitales a nuestro país, pero luego todo lo que son las utilidades iba a ser debido a la norma de la legislación chilena. Lógico, en el fondo esto es un 8% para traer las platas y después van a pagar los impuestos que corresponden desde ahí en adelante. Pero eso no quita que en realidad van a pagar mucho menos que lo que deberían haber pagado en su momento. Pero eso lo hacen otros países de la OECD. Lo hacen muchos países, pero yo pienso que en realidad no era conveniente ni necesario. ¿Por qué? Porque creo que premia en definitiva a gente que evadió impuestos y yo creo que los impuestos en Chile y en todos los países son para recaudar y son para financiar el fisco, pero también tienen un elemento de justicia y el elemento de justicia es que todos tenemos que pagar los impuestos que debemos y no puede haber un tratamiento privilegiado para nadie. Bernardo, y a partir de las confianzas, un poco que se fueron socavando con respecto a la reforma tributaria, ¿tú crees que los inversionistas que tienen su plata en el exterior van a querer aprovechar este 8%? No estoy seguro. Yo creo que aquí en Chile más que un tema de incertidumbre hoy día hay un tema de desconfianza. Y la desconfianza tiene muchas causas. Tiene causas en que la economía internacional está un poco más difícil, pero solo un poco. Tiene también con que ha habido todo un encuestionamiento a los empresarios, a las inversiones, las comunidades han encuestionado los proyectos de inversión en las distintas localidades. Pero más importante que eso tiene que ver con que el crecimiento económico no ha sido la base del programa de gobierno ni de la acción del gobierno hasta recién las últimas tres semanas. Había un giro. Había un giro y hoy día el crecimiento vuelve a ser un tema y eso es una muy buena noticia. Pero faltan acciones concretas. Y también porque el gobierno ha mostrado una capacidad técnica muy limitada para proponer reformas. Las reformas en realidad no han sido bien planteadas, no solo en el tema tributario, que ya lo vimos, como una reforma partió siendo una reforma muy rígida, mal hecha, técnico, con errores técnicos que incluso generó un consenso técnico total entre todos los economistas de todos los partidos y todos los sectores, que la reforma estaba mal hecha. Pero también en el tema de la educación. En la educación evidentemente la clave es qué es lo que pasa en las áreas de clase. Y eso no está ausente de la reforma educacional planteada por el gobierno. Y también dentro de la reforma tributaria, ¿los claves? ¿A dónde van a ir los dineros recaudados? Por supuesto. Se dice que va a hablar de educación, pero todavía no existen planes ni programas específicos. No, y de hecho el primer uso que le está dando a la presidenta es para financiar un plan de obras públicas, que no es precisamente educación. Yo creo que también había faltado un buen manejo y diagnóstico de lo que aparentemente viene en la reforma tributaria. Lo central ahí es hacer una... perdón, la reforma laboral. Lo central es hacer una reforma laboral pro empleo. Y eso no está muy claro, parece ser más bien pro sindicalistas. Y por último, creo que falta también del gobierno más discusión técnica, más análisis. Y no en vano, el 63% de los chilenos en la encuesta opina que no hay que aplicar la mayoría, o aprovechar la mayoría para imponer en el Parlamento las leyes, sino que hay que hacer diálogos y hacer acuerdos. Bueno, pero eso se vio un poco un giro de lo que fue la reforma tributaria cuando pasó al Senado. Me gustaría seguir un poco en lo que es la reforma tributaria y en esta gradualidad. ¿Tú crees que eso es bueno, la gradualidad, que comience en alguno de impuestos en 2014 y termine en 2017? Sí, yo creo que eso es bueno, que permite a todas las personas irse adaptando y ir conociendo a más la ley, que es muy compleja. Una de las partes malas de uno que tiene la reforma tributaria es que va a ser un sistema tributario más complejo del que tenemos. Una cosa buena es que es gradual, otra cosa buena es que combate muy eficazmente, en mi juicio, la ilusión. Yo no comparto para nada las críticas que han dicho ciertas gente, ciertos economistas, respecto de que este sistema nuevo, esta nueva ley tributaria, va a significar un aumento de la ilusión. Yo creo que por el contrario, aquí se le están dando nuevas armas de impuestos internos como nunca las tuvo. Y hablando un poco de esa gradualidad, me gustaría saber si dentro de ella caben algunas estructuraciones, porque obviamente tener la reforma como un tal es distinto de la circular, es la bajada. Incluso hemos visto como el Ministerio de Hacienda ha solicitado la ayuda de personeros del Banco Interamericano de desarrollo para que ayuden a la implementación de esta reforma. Así es, yo creo que esto es una reforma compleja para las personas que van a pagar impuestos y también es una reforma difícil para impuestos internos. Por tanto, impuestos internos van a necesitar capacitarse y prepararse para poder administrar esto. Y además, también las mismas personas van a tener que prepararse y reestructurarse. Hay grandes decisiones, por ejemplo, las empresas van a tener que decidir si van a tender a acogerse al sistema parcialmente integrado, que es un sistema tributario muy parecido al actual, o a irse a la renta atribuida, que es un sistema muy distinto. ¿Y a qué conviene? Mira, ahí es lo que uno esperaría que solamente las empresas que repartan la mayor proporción de su utilidad, más de la mitad de la utilidad en realidad, a personas naturales, les conviene el sistema de renta atribuida. Y en general, todo el resto de las empresas que normalmente reinvierten buena parte de su utilidad, les conviene el sistema parcialmente integrado. Por tanto, yo creo que en realidad el grueso de la economía va a funcionar con el sistema parcialmente integrado. Y solamente las empresas, qué sé yo, una empresa de doctores, de abogados, de profesionales, que reparte toda la utilidad, va a tender al sistema parcialmente atribuido. ¿Qué te parecen las mejoras que hay para las pequeñas y medianas empresas? Yo creo que son importantes, son mejoras importantes respecto al proyecto original. No estoy tan convencido que sean mejores sistemas que los actuales. Pero sí yo creo que, particularmente, por ejemplo, el hecho que el IVA se pueda pagar 60 días más tarde para las pymes que para el resto de la economía, es una muy buena noticia. Ahora, hay que ver, eso sí, cómo impuestos internos implementan las circulares, porque es muy importante y hay que estar muy atento a que las circulares respeten el sentido de la ley y no sean una reinterpretación que la lleve a otro lugar. Eso me gustaría profundizar un poco, porque mucho se criticó durante la discusión de las grandes atribuciones que tenía el servicio de impuestos internos. La verdad es que tiene una carga muy, muy importante de aquí en adelante. Claro, efectivamente. Yo creo que hay una carga de aclarar normas y establecer los detalles de las normas que siempre están en las circulares y también de aprender a fiscalizar de otra manera. Ahora, en lo central, lo que se buscó, yo creo, en la reforma y se logró, es una cierta combinación entre darle más armas a impuestos internos, pero al mismo tiempo darle a los contribuyentes, a los que pagan impuestos, el derecho a defenderse, al derecho a ser considerado inocente, a menos que se demuestre lo contrario, y a buscar la mejor manera de pagar impuestos. En la reforma original del gobierno estas dos cosas no existían. Ahí el que pagaba impuestos era considerado culpable y impuestos internos podía definirlo como culpable antes que ir a ningún juez. Y, por otra parte, establecía que si es que la persona buscaba la manera de pagar menos impuestos dentro de la ley, estamos hablando, y ya era culpable. Eso ahora no quedó así, quedó al revés, de que la persona tiene el derecho a buscar la mejor manera de pagar impuestos siempre dentro de la ley, obviamente. Bernardo, hablando del momento económico en el cual estamos viviendo, la falta de inversiones, lo cual ha mostrado las cifras, la derogación del DL-600 sin tener algo todavía listo, porque yo sé que el gobierno está trabajando en eso, ¿no genera mayores dudas? Sí, yo creo que fue más bien inútil, porque no hay tanta gente que se acoja al decreto DL-600 hoy día, y no había ninguna necesidad de derogarlo de forma tan anticipada. Pero creo que la raíz de la confianza está más en los otros temas, y yo creo que está en las manos de la presidenta, que es la única persona del gobierno que tiene la confianza de la ciudadanía, el cambiar las cosas. Hoy día hay una desconfianza no solo de los empresarios, no solo una baja de la inversión, hay una baja del consumo. Las tiendas por departamento están vendiendo menos, y están vendiendo menos porque la gente tiene susto de perder la pega. Entonces yo creo que hoy día es fundamental que el gobierno reoriente sus prioridades, y la presidenta es la única que puede hacerlo, y apruebe rápidamente dos, tres proyectos de energía, dos plantas de energía, para ir destrabando ese tema, ponga de nuevo el empleo como una prioridad, ya hemos perdido 124 mil empleos en estos meses, priorice la reforma, no podemos reformarlo todo, no podemos arreglar todos los problemas del país en cuatro años, y haga un análisis técnico detallado de las reformas que se quieren hacer, con diálogo, y de forma que se hagan bien hechas. Además creo que sería fundamental que un ministro, eventualmente el ministro de Economía, fuera un giro como el ministro que tiene que sacar los proyectos adelante, y que logre aprobar dentro de la maraña de burocracia que tiene en Chile, los grandes proyectos de inversión privado y público, para que la destrabemos y saquemos a Chile de esta zanja donde ha caído, si Chile venía creciendo muy bien, y solo hemos caído una zanja. Bueno, es importante en ese proceso, también la confianza público-privada, las alianzas que se puedan sostener ambos, porque obviamente que para que nuestro país crezca, tenemos que trabajar todos juntos. Evidente, yo creo que eso es lo importante, pero lo importante es hacer alianza con hechos, no solo con palabras, creo que hemos avanzado en que ahora la presidenta habla de crecimiento, se habla de esta alianza, la devaluación va a ayudar, la baja de la tasa de interés también del traco central, el aumento del alto fiscal también, pero faltan estos otros hechos que yo creo que podrían recuperar muy rápidamente la confianza, y sacar adelante el país lo antes posible, que es lo que todos queremos. Muchas gracias Bernardo por haberme acompañado, el análisis de la reforma tributaria, y también de la coyuntura económica nacional. Que estén muy bien. Muchas gracias. Finalizamos así, mirada financiera, la invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.